buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila hoy encontrada en un museo tenemos la casa de cera film dirigido por jaume culet serra y protagonizada por elisa kathberg chad michael murray brian van holt paris hilton y jared padalecki entre algunos otros con una duración de 105 minutos del género terror fue estrenada en el 2005 aquí tenemos una película americana dirigida por jaume culet serra y director español que me gusta bastante aunque tiene algunas películas algo pochas el director ha dirigido películas como la huérfana el pasajero y la última de black adam entre otras también todos sabemos que los comienzos son algunas veces duros y empezó con este film de terror la casa de cera otra película de terror clásica rehecha con la actuación de adolescentes imbéciles esta película está basada en la casa de cera de vincent price de 1953 donde un maníaco mata adolescentes gamberros desprevenidos y nos convierte en figuras de cera de valor incalculable aun con el fantástico diseño del escenario para convertir toda la casa en cera la película es una nueva versión clásica típica de terror como la clásica de matanza de texas de top hopper de 1974 que luego se rehizo a pesar de la creatividad y la actuación regular la película todavía era sólo una imagen sangrienta el director jaume con el serra mostró un leve entusiasmo con su dirección pero aún así vale la pena verla siempre recordaré haber visto este típico slasher de horror de mediados de los años 2000 y si es un poco cursi y puedes adivinar lo que puede pasar pero es agradable de ver en cuanto al reparto la película tampoco está mal vas a ver adolescentes americanos abrazafarolas que mueren por su propia estupidez ah y también a paris hilton elisa cutbert es una heroína simpática chat michael murray hace una buena actuación de chico malo brian van holt es bueno como nuestro villano y share padalecky es sólido en el papel del desafortunado novio de cutbert entonces en retrospectiva la casa de cera es un buen momento para los fanáticos del terror slasher o para aquellos a los que simplemente les gustaría ver a paris hilton encontrarse con el lado equivocado de una lanza y entretenerse un buen rato vayamos al resumen un grupo de seis amigos que se dirigen a ver un partido de fútbol americano ellos son la protagonista y su novio carly y weight que discuten de por qué va con ellos el hermano de carly bien después de esto vamos a conocer al anormal del hermano y al chuparifles que lo acompaña ellos son nick y dalton y si nick es el imbécil que le da una patada al vagabundo por último como no tenemos a esta pareja que no paran en toda la película de estar cachondos bueno y que esperábamos ellos son page y blake y si ya sé ya sé quién es la primera vez que la vemos salir en un vídeo casero la cosa es que los seis adolescentes deciden ir por un atajo para llegar al partido ya que la autopista está a tope y si también sabemos que cuando se coge un camino secundario pasa lo que pasa bueno la cosa está en que por ese camino se encuentran con el letrero que da pie a la historia y claro el camino está cortado y deben hacer noche en un descampado cerca del pueblo donde está el museo de cera esa misma noche un tarado se queda con el coche encendido y las luces dadas enfocándoles como si nada y digo tarado porque no es normal pararse en un descampado y tocar los huevos de esa manera bueno al cabo del rato de encararse el tipo y los seis amigos pues se larga y el grupo pues también se larga a dormir a la mañana siguiente después de averiguar que uno de los vehículos está dañado wait y carly deciden ir al pueblo vecino a buscar una correa con un paleto que se encuentran en una fosa común de animales el resto del grupo por lo contrario y por un acuerdo entre todos deciden ir a ver el partido que digo yo tan amigos no serán si se largan a ver el partido dejando a dos de ellos con un paleto que muy buena pinta no tiene y que encima los deja tirados por otro lado la autopista sigue a reventar de vehículos así que se quedan atrapados en el atasco bueno pero no no porque la trama debe continuar y de alguna manera pueden salir desatasco y volver carly y white llegan al pueblo llamado ambrose lo primero que se encuentran es una gasolinera vacía y luego un pueblo aparentemente abandonado ya por último el museo que está cerrado bueno cerrado hay un cartel que pone cerrado pero la puerta está abierta así que porque no ellos entran después de darse una vueltecita por la casa de cera y la misma casa también es de cera se ve a alguien espiando a carly y el atontado del novio le dice que si no será un muñeco de cera no como va a ser un muñeco de cera los muñecos de cera no se mueven bueno la cosa es que entonces él sale a investigar a ver si encuentra al tipo o al muñeco de cera moviéndose y ella le dice que no la deje sola bueno pues ves con él nadie te impide acompañarlo pero no ellas se cierran la casa después de curiosear por el pueblo descubren que hay muñecos de cera que parecen muy reales tal vez demasiado y pronto descubren que hay una razón para eso mientras descubren los oscuros secretos de ambrose son acechados por un asesino y se ven inversos en una batalla de supervivencia y deben encontrar pronto una forma de alargarse de ahí o quedarse para siempre en la casa de cera vamos algunas curiosidades el nombre del villano principal vincent hace referencia a vincent price el actor principal de la película original homónima de 1953 en realidad lo que se utilizó en este film no era cera sino un jabón especial el cual es más fácil de moldear de acuerdo a lo que expresó el especialista en efectos especiales martin rosberg el departamento de producción construyó completamente el pueblo en un campo detrás de los estudios de warner bros de australia hay que decir que el diseño de ambrose fue copiado de una localidad de etiopía construida por italianos por otro lado paris hilton no hizo no hizo un casting para la película el director la quería en ese papel porque será también la matrícula del coche de wade es de florida al final el público se puede dar cuenta de que los tres hermanos que vivían en ambrose hacen referencia a la película de el bueno el feo y el malo el bueno como el conductor de la camioneta el malo como vos sinclair y el feo como vincent sinclair con su máscara de cera que lo cubría en el capítulo ídolos caídos de la quinta temporada de super natural un dios pagano de un bosque toma las formas de personas famosas entre ellas la de paris hilton para devorar sus fanáticos entonces de winchester comenta que a él no puede hacerle nada ya que no admira paris gilton y ni siquiera ha visto la casa de cera la cosa está en que ya de padaleque que interpreta a sam winchester el hermano de dean en dicha serie otra cosa para las esculturas de cera del cine no se necesitaron tampoco maniquís eran personas de verdad con careta el actor que interpreta a bo y vincent es el mismo brian bong holt y parece que los guionistas no repararon en el hecho que cuando la cera está caliente está quema y los protagonistas nunca se quejan de esto mi valoración de la casa de cera es de un 6 sobre 10 esto no es una película para los libros de historia y como era de esperar no es la piedra angular del género pero es mucho mejor de lo que esperáis si te gusta algún horror a la antigua con actos aleatorios de violencia sin sentido y con algo de sexo esta es la tuya lo bueno de esta historia es que a partir de los 30 minutos empieza con todo a puro fuego y sin parar también os digo que aquí hay mucho trabajo para el asesino ya que hay mucho tonto suelto por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado